bienvenidos hablemos más simple con asban en programas previos hemos hablado acerca del presupuesto y del ahorro dos temas fundamentales que se relacionan con el que vamos a mencionar el día de hoy que es el historial crediticio ustedes recuerdan tal vez cuando cuando han estado en el colegio y han tenido que ir al kiosco a fiar si pues la gaseosa el sanguchito qué pasaba cuando dejaban de pagar se acuerdan efectivamente si cuando dejaban de pagar les dejaban de fiar es decir su conducta determinaba qué es lo que iba a pasar frente al proveedor en este caso el historial crediticio registra esa conducta que tenemos a lo largo del tiempo si cumplimos o no con nuestras obligaciones no sólo con entidades financieras sino que también frente a por ejemplo las empresas prestadoras de servicios públicos si dejamos de pagar el teléfono el agua etcétera todo queda registrado como parte de nuestra conducta en el historial crediticio al final el historial crediticio es decir la historia de nuestra conducta determina nuestra reputación financiera y en base a esa reputación financiera usted va a ser calificado si va a tener una nota normalmente la calificación es de cinco categorías la primera categoría es normal usted no tiene ningún problema paga todo a tiempo la segunda categoría en ese caso usted si se atrasó 8 a 30 días va a ser calificado como con problemas potenciales que es la segunda categoría si se atrasa de 31 a 60 días va a ser calificado como deficiente si va de 61 a 120 está calificado como dudoso y finalmente si se atrasa más de 120 días de una deuda usted pasa a ser calificado como pérdida conforme vamos bajando en la calificación pasa algo en el sistema financiero y en general comienzan a confiar menos en nosotros y cuando se comienza a confiar menos en nosotros lo que ocurre es que suben los costos para poder acceder por ejemplo a los servicios financieros a un crédito si yo tengo una calificación deficiente dudoso va a ser muy difícil que logre un crédito si estoy con problemas potenciales probablemente me den el crédito pero a una tasa mayor es como el señor del kiosco conforme yo le dejaba de pagar él me exigía probablemente que pague con anticipación o con menos tiempo de crédito es lo mismo su historial crediticio registra su conducta un tema que debemos asegurarnos es que para no caer en problemas de pago debemos tener nuestro presupuesto al día y evitar el sobre endeudamiento es decir tener deuda más allá de nuestras posibilidades y en eso el presupuesto es muy importante para usted porque le va a permitir evitar caer en esos excesos y ser mal calificado por último recordemos primero el historial crediticio registra nuestra reputación la calificación crediticia muestra nuestro comportamiento y determina si es que nos van a dar o no una tasa mejor o peor o y de eventualmente dar el crédito y tercero una buena calificación crediticia es un activo personal es nuestra reputación y hay que cuidarla si es que tiene alguna consulta por favor búsquenos en facebook como asbank y les recuerdo que en una próxima oportunidad podremos seguir ampliando nuestros temas muchísimas gracias y hasta luego